Promotor de levantamientos guerrilleros contra las injusticias del pasado, Daniel Ortega lidera ahora un gobierno que reprime la protesta social. Su país está al borde de una guerra civil y los nicaragüenses aseguran que no cesarán las protestas hasta que él se retire del gobierno y convoque elecciones anticipadas. Hagamos memoria. La de Nicaragua es la típica historia de un país latinoamericano al que se le ha ido la vida tratando de sofocar violencias internas y externas. Fue colonia española y luego de su independencia terminó siendo parte del imperio mexicano. Por poco termina en manos de Estados Unidos en el siglo XIX, cuando por andar en peleas entre liberales y conservadores, no se dieron cuenta de que los filibusteros habían declarado la anexión de dicho territorio en favor de la potencia hemisférica. Vinieron luego tres décadas y medio de mandatos conservadores y 30 años de gobiernos de los liberales. En esas les llegó el siglo XX, que estuvo marcado por intervenciones extranjeras. ¿Adivinen de qué país? Sí, Estados Unidos, tanto en 1912 como a comienzos de los años 30. Como era tradicional en América Latina por aquella época, los ejércitos de resistencia contaban con fuerzas no profesionalizadas y de origen campesino. Uno de los héroes de aquella época fue el general Augusto César Sandino, una emblemática figura de la historia nicaragüense. Sandino solo dejó las armas cuando sintió que los riesgos de invasión habían terminado y previo pacto de paz con el gobierno nicaragüense de turno. Cuando ya estaba sin armas, fue asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado dirigidas por Anastasio Somoza García. Desde 1936 hasta 1979, Nicaragua estuvo bajo el mando de la familia Somoza García. La historia es más o menos así. Tacho, como le decían a Somoza García, le dio golpe de Estado al tío de su esposa, Salvadora de Baile. Nombró como jefe de la Guardia Nacional a Tachito, su hijo Anastasio Somoza de Baile. En la presidencia puso a Leonardo Arguello, quien tuvo la osadía de degradar a Tachito, razón por la cual los Somoza también le dieron golpe de Estado. En 1966, el dictador Tacho Somoza fue asesinado. Su otro hijo, Luis, era presidente del Senado y tuvo que asumir la presidencia de la República para terminar su periodo. Tachito seguía como jefe de la Guardia Nacional, encargada de aplacar a los opositores. Tres años después, Luis murió de infarto y a Tachito se le despejó el camino para ser presidente de la República. Pedro Joaquín Chamorro, el valiente periodista que denunció las prácticas corruptas y clientelistas del gobierno de Somoza, fue asesinado en 1978 y de inmediato el pueblo responsabilizó por ello a la familia que detentaba el poder en Nicaragua. Por esa época, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el grupo guerrillero que reivindicaba el nombre del líder campesino asesinado en los años 30, aprovechó para dar golpes políticos y militares en contra de la dictadura de Somoza. El cerco se cerró cuando Estados Unidos le quitó su respaldo a la dictadura nicaragüense. Para esa época, Tachito había puesto como jefe de la Escuela de Entrenamiento Básico de la Infantería a su hijo, quien también se llamaba Anastasio Somoza. De hecho, le ordenó que bombardeara las zonas de levantamiento popular en Managua, Matagalpa, Masaya y Estelí. El 17 de julio de 1979, Somoza huyó. Buscó en vano refugio en Estados Unidos y terminó en Paraguay, en donde en 1980 fue asesinado por un comando guerrillero de argentinos. Según estimativos no oficiales, la fortuna heredada por su familia ronda los 6 mil millones de dólares. Comenzó entonces la era del sandinismo en el poder. La revolución triunfó el 19 de julio de 1979 y a partir de ese instante, Nicaragua se convirtió en escenario clave de la Guerra Fría en América Latina. En 1984, Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales y en 1990 las perdió frente a Violeta Barrios, quien había sido parte, junto con él, del grupo que ayudó a sacar a Somoza del poder. Además, era la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro. En 2006, Ortega regresó al poder por la vía de las urnas, activó una alianza con Cuba y con el chavismo venezolano y puso en marcha un modelo estatista que muy pronto fue cuestionado por corrupción y nepotismo. Usó el poder para controlar a sus enemigos. Así, por ejemplo, pactó con el condenado expresidente Arnoldo Alemán con tal de mantener sus mayorías en el legislativo. Además, usó maniobras jurídicas para viabilizar su reelección en 2011 y 2016. Ahora pretende ser reelegido nuevamente en 2021, pero se enfrenta a la más grave alteración de orden público del país vivida desde los años 80. A diferencia de los levantamientos del pasado, en esta ocasión las protestas no parecen agitadas por sectores militares, sino por los estudiantes que desde abril se decidieron a levantarse en contra de dos hechos concretos. La desidia para atender un incendio y la insistencia del gobierno en una impopular reforma pensional. En cuanto a la reforma pensional, la idea de Ortega era elevar el monto de cotización de las empresas y de los afiliados y hasta pretendía cobrar a los jubilados. El descontento popular derivó en masivas protestas en las mismas ciudades en las que hace 39 años el sandinismo lideraba levantamientos en contra de la dictadura de Somoza. En tres meses van 350 muertos y Ortega ya ordenó la represión militar en Masaya. Con ayuda de militares y paramilitares está acudiendo a las mismas vías por las cuales cuestionaba hace cuatro décadas a Somoza. Porque en América Latina nos encanta repetir la historia y también contradecirnos. Gracias. 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 Gracias.